El viernes y el día de hoy en cada hogar de los chicos que concurren a la escuela va a estar el programa de actividades. En las aulas las señoritas van leyendo, van comentando porque hay actividades que son como más formales y muchas otras que ya se vienen haciendo en los salones, en las distintas áreas y que los tienen a ellos como protagonistas. Pero bueno, un poco la idea era difundir qué es lo que se está haciendo en cada aula, qué se prepara a nivel institucional, con fechas, con horas y de alguna manera convocar a la participación de la comunidad. Claro, ¿la fecha exacta del aniversario cuándo es? El 14 de septiembre, que cae un día sábado. Nosotros esa semana, desde el 10 de septiembre que es el acto del Día del Maestro ya iniciamos actividades que están en programa. Para el acto del Día del Maestro nos va a honrar con su visita el Coro Harmony se le va a hacer un reconocimiento a la señora María del Carmen en el Museo de Benzo porque el Ministerio realizó una convocatoria para presentar precandidatos a recibir un homenaje por la trayectoria en la educación sancarlina. Nuestra escuela se vio honrada que ella haya aceptado presentarse en esa convocatoria así que también queremos hacer público eso, hacer reconocimiento a esta docente, exdirectora y también su labor desde el gobierno, cuando le tocó ser gobierno. El viernes 13 se inaugura una muestra que estuvimos preparando en forma conjunta con el Museo, Escuela y Museo, desde abril. Y previamente también en el Jardín del Museo haríamos el acto principal. Bien. El sábado 14 festejo de cumpleaños con los chicos. Claro. La escuela abre sus puertas y es un festejo de cumpleaños propiamente dicho, digamos. Ahí se festeja el cumpleaños, los protagonistas son los niños, el Centro de Madre es el organismo encargado de la contratación del espectáculo, de conseguir los fondos para solventar eso y la torta, todo lo demás, los huevos y demás que hay en la quinta de cumpleaños. El miércoles 18 también hay un evento muy importante que es la visita de la Orquesta de Niños y Jóvenes de la Ciudad de Santa Fe que hacen una presentación didáctica, presentación en la cual van a participar el coro de esta escuela en la cual también participan chicos de la Escuela 2040, la Escuela de San Jerónimo del Sauce y la Escuela de San Carlos Norte. Eso se llama Sinfónico Coral, que también es un trabajo que se viene desarrollando durante el año porque hay que articular repertorios, ensayos y demás. Así que para nosotros es una ocasión distinta, ¿no? Porque requiere, por ejemplo, un transporte para todos los instrumentos musicales. Así que como que la movida es bastante importante. Y la orquesta cuenta con más de 70 integrantes. Muy bien. Eso se hace acá en el patio de la escuela. En el patio de la escuela. Bien. Teníamos en marcha también un concurso literario. La fecha para la entrega de premios es el 11 de octubre, que es un viernes. Así que, bueno, son varias las actividades. Cada grado, cada área tiene sus actividades, ya que algunas se fueron desarrollando, otras se están desarrollando en estos días. Algunas van a quedar para después del cumpleaños. Y bueno, todas estas actividades a fin de año se van a ver reflejadas en la publicación de una revista que va a quedar como documento de lo que se hizo para estos 140 años. Bien. Alejandra también tiene una actividad con respecto a lo que es el patio de la escuela, no obras en realidad. Sí. La asociación cooperadora lanzó ya en junio una campaña solidaria para recaudar fondos para cambiar el piso de mosaicos de este patio cubierto. Estamos llegando a los 10.000 pesos de recaudación. Apenas tengamos esa cifra, ahí vamos a hacer la primera entrega a la fábrica de mosaicos donde compremos, no para traernos los mosaicos, sino para tenernos en depósito, porque, bueno, se necesitan otras tres partes más. Claro, con 10.000 pesos se cubre solo una parte. Pero bueno, ya es mucha la gente que colaboró, muchas las empresas. Esta campaña sigue abierta, es decir, no, nos propusimos hacerla en dos meses, seguimos visitando comercios o familiares o conocidos, está todo en una cuenta especial, o sea, esa cuenta se usa solamente para esos depósitos. Y bueno, lo que queremos es juntar esa cantidad para ir depositando, porque bueno, la inflación también hace que el dinero no tenga siempre el mismo valor. Seguro. Bueno, y las personas que quieran colaborar, ya sea particular, empresa, institución, ¿cómo debe hacer? Puedes llamar a la escuela, nosotros enviamos a alguna de las personas que están encargadas de esto, comunicarse con algún miembro de la asociación cooperadora, o en la mutual de la asociación del club argentino, también hay una cuenta abierta en la cual se pueden hacer repósitos.